Sexy Money, Sexy Money Dance con mi desnulo ¡Ah! 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 Y ahí en Dios! ¡Ah! 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 Señor Polis, hombre, hombre, hombre con voz. ¡Y ahí en Dios! Sexy money, every key police comes with me. Sexy money, boys, boys, sí, sí. Sexy money, coffee 69 Sexy money, I love you, I want it Sexy money, ah, sexy money, ah Sexy money, ah, sexy money, ah Sexy, sexy, sexy Papito, que pelo llevas Me gustan latinos, me ponen cachonda Cuerpos musculosos, me ponen sola fonda Me llaman princesa, me pongo juguetona Me come la oreja, mi pecho se vitiona ¡Aloy, monedita! ¡Aloy, monedita! ¡Aloy, monedita! ¡A! 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 Señor polisman, odio el control de alcohol Sexy money, ah, sexy money Sexy money, 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 sexy money Papito, que pelo llevas ¡Arriba Marí! ¡Arriba Marí! ¡Arriba Marí! ¡Arriba Marí! ¡Gracias!